Una madre residente en la Florida está pidiendo ayuda, está desesperada, porque el padre de su hijo se llevó al menor hace varios días sin autorización y aún no lo ha devuelto. Ricardo Rambari habló con la desconsolada mujer y nos brinda los detalles. Miguel Ángel aún es el sustento principal de su humilde familia y trabaja en varios empleos. Además, un intento de secuestro a su hermana lo llevó a fundar una compañía que ofrece los Angels Kids, unas herramientas para protegerse en situaciones de peligro. Y para más información y para ayudar, Ángel puede hacerlo a través de angelspage.org. Un hombre de fe, la verdad que nos deja una gran lección de vida, Michelle, de perdonar y de tratar de aprovechar la vida de una manera muy optimista. Estoy sorprendida de verdad con esta historia, Pamela, porque deja un poderosísimo mensaje. No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. La vida da tan pocas oportunidades que ellos nos han enseñado de verdad este valiosísimo mensaje que es hay que perdonar y hay que agradecer todo lo que sucede. En esta historia me queda una duda. ¿Qué pasa con su hermana? La hermana unos años después intentan secuestrarla y es por eso que lanzan esta compañía donde venden estas herramientas para protegerse. Es una mini pequeña empresa que con eso esperan ayudar a su familia y salir adelante también. Ojalá que así sea. De verdad que gracias por presentarnos este mensaje, Miguel Ángel. Eres un ángel, como lo dice tu nombre. Y como ese hermoso ejemplo de fe y de resistencia a toda prueba, nos despedimos esta tarde. Los mejores momentos de esta ceremonia. Esta tarde en Primer Impacto, compañeros. Les saluda Pamela Silva. Un paso de la muerte subieron una mujer y su pequeña hija en presentaciones. Esto y más hoy en Primer Impacto.